Para hablar con un ángel es preciso enamorarse Porque tú y yo sabemos que llorar es conocernos Si no se acaba el tiempo y no nos grita ya el silencio Yo me quedo aquí contigo, cantando melodías de amor Todo el mundo necesita amor No, 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 si el doctor Fernando está ocupadísimo Y con un genio de los mil demonios, no está viendo a nadie en este momento No puedo dejar pasar a nadie El que entra ahí lo ahorca No, 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 no está viendo a nadie No puedo dejar pasar a nadie, lo siento Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Se encuentra el doctor Fernando? Sí, sí, sí está ¿Y puedo pasar a verlo? Absolutamente, sí ¿Le puedes avisar que estoy aquí, por favor? Claro que sí, claro que sí Doctor Fernando Sí, Perlita Gracias Ya le llevo las radiografías que me pidió Perfecto, gracias Hola amor, ¿cómo estás? Te extrañé mucho, ¿me extrañaste? Vámonos ya, sí, es que tengo mucha hambre Sabes, yo ya comí en la mañana Y tengo demasiado trabajo Mejor te voy a la casa cuando llegue Por favor, cierra la puerta cuando te vayas Fernando Adolfo, pero es nuestro aniversario ¿Qué te pasa? Tú mismo me dijiste hace dos semanas que hiciera la reservación Así bien sabes lo difícil que es encontrar un espacio en ese restaurante Fernando Adolfo, ¿me estás escuchando? Rocío del Carmen, ¿te puedes callar? Que no puedo ir ¿Por qué siempre me sigues jodiendo en el trabajo? Por favor, siempre me jodes en el trabajo, en la casa Con tu madre, en todas partes, por favor Por favor, te veo en la casa, ¿sí? Te veo más tarde Wow, I hope nothing bad happened to that beautiful creature ¿Sí? Did you give her some bad news or something? She just complains about anything She loves drama No, 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 no sé She looks super dramatic Would you say your name was again? Rocío del Carmen Yeah, Rocío del Carmen It's a beautiful name I know Anyways, do you have those files I asked for? I was working on that Ya se irá al parque a llorar otra vez No, 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 no ¡Wow! ¡Qué melodía tan hermosa! ¿Tú la escribiste? ¿Cómo te llamas? Fabián Alberto. ¿Sabes Fabián Alberto? Esa melodía me sacó las lágrimas que tenía, eso jamás me había sucedido, realmente tienes un don, ¿eh? Gracias, pero ¿por qué una mujer tan hermosa llora? ¿Y vienes todos los días? No, no, aquí es la primera vez que vengo, la última vez que toqué, me fue tan mal, se me olvidó la letra, empecé a inventar, la gente se dio cuenta y me abuchearon y cuando me bajé del escenario creo que alguien me arrajó un café capuchino porque tenía caramelo y sabía dulce, la espuma estaba tan caliente que me... No te preocupes, esos tontos no saben lo que es la música buena. Mira, te voy a proponer un trato, si tú vienes aquí todos los días, yo prometo venir a escucharte, ¿qué te parece? ¿Y de paso te compro un sí? Sí tienes un sí, ¿verdad? Bueno, no tengo un CD, tengo canciones, tengo aquí como 15 canciones en esta libreta nada más, tengo cuatro libretas más en mi casa con poesías y cosas y la verdad yo sé que voy a hacer un grabar pero no sé si lo voy a poner en línea o si lo voy a... No te preocupes Fabián Alberto, yo sé que muy pronto con todo ese talento que tienes te voy a comprar un CD. No, no lo vas a comprar, yo te lo voy a regalar y te lo voy a dedicar, pero, bueno, ¿cómo me dijiste que te llamabas para dedicártelo el teléfono, el... ¡Sí! No te lo había dicho, me llamo Rocío del Carmen. Bueno Fabián Alberto, te cuidas y no me vas a dejar plantada, ¿eh? Adiós. 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 Música Rocío del Carmen Rocío del Carmen ¿Me puedes decir quién es? ¿Quién es Fabián y qué hace mandándote mensajes a las seis y media de la mañana? Mi amor, ¿otra vez me estás chequeando el celular? Ya te he dicho que no me gusta que me hagas eso, me fastidia Además yo no sé quién sea esa persona ¿Ah, no sabes? Pues mira, aquí dice Fabián Y sabes que conozco a todos tus amiguitos Y este no me suena Y si acaso se te olvidó, yo apago el celular Así que lo puedo checar el día que yo quiera Ay amor, tampoco me hables así Es un número equivocado, nada más ¿Que acaso a ti no te hablan equivocadamente? Rocío del Carmen Estamos hablando de ti Y no de mí Así es que me hablas claro ¿Lo conoces o no? Que no es nadie, Fernando Adolfo No sé quién sea ¿O qué es lo que quieres que te diga? ¿Quién es el que está conmigo en tu ausencia? Perdóname mi amor Son estos celos que se adueñan de todo lo que pienso y lo que digo Me da una rabia el pensar que alguien te puede arrancar de mi vida Pero por favor, dime quién es ese Fabián y te dejo de joder Que no es nadie, Fernando A ver, déjame ver tu celular Déjame verlo A ver cuántas de tus amiguitas te dejan cochinadas ahí grabadas Dámelo Rocío del Carmen, me voy porque tengo una operación Voy a estar en el hospital todo el día Pero esta conversación Esta conversación no se ha acabado Bien, Suna Hola Fabián, Alberto, ¿pero qué estás haciendo aquí? Métete, métete antes de que alguien te vea ¿Qué pasa? Fabián, Alberto, ¿pero tú estás loco? Si alguien te ve, Fernando Alberto se va a dar cuenta Perdón, es que estoy escribiendo la canción para ti Y no podía terminarla, entonces te quería ver ¿No recibiste mis textos? Sí, los recibí, pero es que los tuve que borrar así que no los vi Porque si Fernando Adolfo se da cuenta Nos va a matar a los dos No, sí, perdón Bueno, pues me voy y luego te la enseño después No te preocupes, está bien, a ver Déjame escucharte ¿En serio? Bueno, todavía no la termino, pero ahí va la introducción Rosario Carmen, ¿por qué no contestas? Para hablar con tu... Necesito encontrarte Porque tú y yo sabemos... Espérame, es... Espérate Espérame tantito Es Fernando Adolfo, espérate ¿Bueno? Rocío del Carmen, ¿por qué no contestas? Dejé unos documentos súper importantes en maletín Agárralos, ya llegué, voy para allá Ok, ok, amor, está bien Bye No, 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 no Espera Adolfo, ya viene por acá, vente Dos segundos Salta por la ventana Salta por la ventana Pero, ¿por qué? Ciérrale, ciérrale, yo te hablo, ¿ok? Ok, espera, espera ¡Montarra! ¡Montarra! Toma la guitarra, toma Mi guitarra, es que sin ella no puedo Toma Pero yo te... Para hablar con un ángel Es preciso enamorarse Porque tú y yo sabemos Que llorar es conocernos Si no se acaba el tiempo Y no nos grita ya el silencio Yo me quedo aquí contigo Cantando melodías de amor Todo el mundo necesita amor Toma la guitarra, es que sin ella no puedes ¿". generado Toma, cuando te дев kitchen Yo me quedo aquívt удар Madre Te Ejeita Tu Euro Y Me Pró